Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda con el posicionamiento de nuestro canal eso nos ayuda a que nuestro canal se siga regenteando se siga, tú sabes, dando, dando cada vez más fuerte señores miren, muchas cosas pasando en el ámbito de la música, en el ámbito del espectáculo la farándula aquí vamos a salir a todo señores, hay mucho contenido hay muchas cosas que vamos a ir soltando de a poquito miren, yo siempre he dicho quizá mucha gente lo escuche feo yo siempre he dicho que el agradecimiento no debe ser eterno y más si tú ves que a esa persona la cual tú le estás agradeciendo no es recíproca contigo que tú haces, haces un stock o lo que sea o le das banda a eso y por eso lo digo el agradecimiento no debe ser eterno el agradecimiento debe ser hasta un punto debe ser, espérate ya porque si ya yo te agradecí si ya yo te he pagado y de todo con mi lealtad o lo que sea todo debe llegar a un stock todo debe llegar a un punto por eso digo el agradecimiento no debe ser eterno y tampoco digo que nadie está obligado a llevar una lealtad con quien no la lleva o nadie está obligado porque soy claro en eso nadie está obligado a de cierta manera ayudar a alguien o hacer algo por alguien si no lo desea yo soy claro con todo eso para mí el agradecimiento no debe ser eterno nadie debe ayudar a quien no quiere ni nadie debe llevar una lealtad por nadie es igual que una gente es que no porque alguien me dijo no porque yo a ti esto y esto y esto yo te dije pero yo no te pedí que hicieras eso por mí iba a decir lo que dije pero lo voy a dejar yo no te pedí que hicieras eso por mí en ningún momento ya eso salió de ti allá tú con tus cosas digo todo esto porque el fotel que para mí a mi entender debe enfocarse en su música debe focalizar eso y lo veo que él ahora cada vez que le abren un micrófono es para hablar de otra gente o para decir lo mismo que dijo en otra entrevista señores la gente si tuviste una entrevista y dijiste eso trata de obviar eso ya no hables de lo mismo de lo mismo de lo mismo y lo recalque y él en varias entrevistas ahora se ha dado la tarea de cierta manera recalcar que él llevó una lealtad con lápiz y que por eso perdió muchas cosas que por eso él se frizó entre otras cosas vamos a escuchar lo que él dice para que ustedes vean vamos a escuchar señores esto fue una entrevista que le realizó el peluche duro el peluche señores el muchacho está haciendo un trabajo bueno vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a ver vamos a ver hoy que fue vamos a ver dame darle aquí hoy hoy que le dio a me ve a me ve pero si si porque ahí es que yo voy ahí es que yo voy hay que ser por eso digo que yo trato de ser equilibrado en todo el sentido de la palabra para no poner huevos porque dime tú dime tú cuando uno dice algo o lo que sea uno tiene que tener eso claro entonces ahora sí vamos a escuchar vamos a escuchar lo que dice el fote vamos a escuchar por alguien que verdaderamente no ha demostrado eso para atrás no te correspondió en los años que tú tienes de carrera lápiz consciente ese respaldo y ese esa lealtad que él dice que se debe de tener nosotros no hemos recibido nada de eso te lo puedo decir que en los momentos que sí nosotros estábamos juntos y eso había mucha bacanería pero luego de que llegara un momento que se tenían que demostrar los lazos del mandaya y de amistad que había no pasó entonces el tiempo siguió transcurriendo y nosotros como quiera mantuvimos un un aspecto de que nosotros aunque dividamos con Batman no vamos a andar con el Guasón de llega pero a eso no me ha funcionado de nada porque entonces el Guasón muchas veces ha querido darle la mano a uno y uno lo ha menospreciado de que por raíz a eso y cuando viene a ver el Guasón es el que le va a dar la oportunidad a uno que uno ha necesitado y uno lo ha desechado y que por mantener un respeto un legado entonces eso no ha funcionado ni nada y mi corazón en ese momento lo expresó que nos frisamos manito porque esta es la altura este es el nivel todavía y el tiempo que eso trae su secuela que todavía tú estás pagando la consecuencia de una mentalidad hay muchas personas que me tienen como contrario yo siendo de los míos yo soy de los míos ya yo no soy de los de fulano antes yo como en mi inocencia y en mi inmadurez yo sí yo abogaba no mentira nosotros somos esto de los de fulano pero yo entendí a través del tiempo visualizando todo lo que había ocurrido que no que yo siempre tenía que abogarme música muy chipeada porque todo el mundo sabe que la vaina empezó fue nosotros guerriando y cuando yo guerría con Rochi es tiempo real yo lo hice por lápiz ahí usted pudo ver él ahí dice que no andaba con el guasón porque había que tener una lealtad a Batman entre otras cosas y es que yo recargo señores estamos estamos en la vida real no es que una vaina así que de muñequitos ni nada por el estilo por eso es que digo que lápiz seguro a él no le obligó a que le guarde una lealtad o a que le guarde un respeto eso salió de él si lápiz le dice si él va y le dice no lápiz porque esto digo yo pero lápiz le va a decir es que eso salió de ti yo en ningún momento te obligué a que tú me guardara una lealtad o lo que sea no sé no sé si me doy a entender él le va a decir eso porque las cosas como son las cosas como son pero ya por eso él se ha dedicado ahora a recalcar eso y hace un mediatur y recalca eso y viene y recalca eso y por ahí o sea ahí es que yo digo wow pero te cansa mi hijo te cansa te cansa fotel y el fotel tiene que enfocarse y tratar de focalizar todo lo que es su carrera y olvidarse del mundo olvidarse de toda la vaina si es lo que tiene que hacer eso focalizar su carrera focalizar todo y olvidarse del mundo olvidarse de lo que está pasando de lo que no va a pasar olvídate de eso mi hijo que al final quien tiene que velar por 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 ti por tu carrera y por todo eres tú no más nadie no sé si me voy a entender no sé si si me está cantando lo que yo estoy diciendo porque vuelvo y digo él no está obligado él no está obligado a llevar algo que no siente porque si lápiz no lo obligado pero él está recalcando en eso y recalca y recalca y con lo mismo y con lo mismo como que no sé como que no a mi entender creo que entiendo que no 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 debería no debería y por eso es que digo ojalá ojalá y él suelte eso ojalá y él se enfoque en otras cosas ojalá ojalá que él se enfoque en otras cosas y que focalice eh resurgir de su carrera porque el fote es un rapero duro el fote es un rapero neto que tiene eh todas sus cosas ahí que le hace falta él está enfocado porque el fote de una manera u otra él es muy intermitente un tapoto para la música luego como que se quita se desaparece luego vuelve y bueno y la música es algo constante que tú tienes que darle constancia tú tienes que llevar eso siempre ahí y está dándole y haciendo berenjenales por aquí y por allá o sea tú no puedes tú no puedes decir ah no déjame yo no 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 si tú no focalizas si tú eh no 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 haces lo que tiene que hacer ahí mismo ya porque no te va a pasar la vida recalcando ah no que yo le fui leal a lápiz y lápiz no me fue leal a mí que yo le fui leal a lápiz y lápiz no me fue leal a mí en todas las entrevistas para llegar a un punto que la gente dice wey ya eso cansa mi hijo ya está bueno ya está bueno ya mi hijo ya o sea no sé si me entienden no sé si me si me está dando entender lo que yo que les ha dicho que vaya en un punto que ya la gente se va a cansar de ese muchacho se va a cansar de ese muchacho y le va a la banda de tanto que él recarga lo mismo de tanto que él cae a lo mismo porque todo todo tu punto señores todo tiene un límite y yo te apuesto que si él se se enfoca a a a llevar lo que era a llevar la vaina otra es la historia dice que lo conociera si lápiz no hubiese ayudado tu ídolo es el lápiz palomo tú siempre rapeas como lápiz hasta habla como lápiz dice lo mejor que hizo lápiz después que vaina fue grabó tres mistakes y lo más importante lo aconsejó y le dijo que se quite de los coros que iba a coger y cuando se le quitó para todos los malos coritas viene la móvil porque eso es otra cosa señores hay una historia que no se ha contado que eso en algún momento lápiz lo va a tener que decir o uno de ellos que es porque la razón real de por qué se le barato el army en ese entonces real dice yo siempre supe que el flote era el versátil y que degranaría en dembow pero no se puede tapar el sol con un dedo ser leal desaprovechó un buen momento y al final los líderes cero dembow hicieron dembow y siguen haciendo lo bueno es que el tiempo no se detiene y no todos los tempoceros tienen el talento de componer y el loco le sobra y lo que te digo es lo que tienen que enfocarse olvídate del mundo de que tú le vas a celebrar a fulano y a perencejo no 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 enfócate en lo tuyo olvídate de todo el mundo foto esto es aire comenta bye bye no no no